Ya estamos de regreso, Kenito Méndez está con nosotros, un súper artista, un hombre que hace merengues, pero un hombre que ha cultivado en su carrera como cantante, ha hecho toda una historia, como por ejemplo esto que ustedes escuchan, vamos a oír, dale Burgos. Kenito Méndez, hey sus amigos, 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 buenos días mi gente, háblenos con el traje del video inclusive, porque estamos en promoción full de este tema y también del video, se llama en el ensayo, es como hacer, como se hace un merengue, arranca con el ritmo, viene el bajo, viene el piano, viene el saxo, viene la trompeta, vienen los coros, para que la gente, no solamente nacional, sino internacional, sepa como se hace un merengue. ¿Cómo surgió esta idea? Yo, yo soy loco, siempre estoy pensando en el merengue, entonces me nació la idea de comenzar el tema así, y eso le ha gustado mucho a la gente porque es algo diferente. Kenito, hoy día esa producción sale muy cara, se hace a retazos, ¿cuál diferencia hay entre hacer ese video ahora y antes? Bueno, hacer un, primero un merengue es caro, porque grabar un merengue es caro, y también hacer un video es caro, porque contar un grupo de actores, porque no solamente a los artistas, tienes que buscar bailarines, tienes que buscar un personal de grabación. ¿Y esa producción, tú mismo la dirías, o tiene un equipo, cómo se hace eso? Es un poco para orientar a la... Como yo soy el autor de la canción, yo tengo en mi cabeza que es lo que quiero, entonces yo voy donde el productor, el que va a dirigir el video, le digo, mira, yo lo que quiero es andar en un G, por la ciudad colonial, hacer esto, pero ya entonces forma, la idea que yo tengo en la cabeza ya lo hace realidad. Se le saca provecho a esa promoción, ¿por qué un artista tiene que hacer ese tipo de promoción y venir, levantarse temprano? ¿Por qué usted se levanta usualmente a las 10 o a las 11 de la mañana? No, no, yo me levanto temprano, a mí me gusta caminar en la mañana. ¿A cuál es temprano? Compongo mucho en la mañana también. ¿A qué hora es eso? Siete y media, por ahí. ¿Entonces usted duerme a las 10 de la noche? A cuándo es temprano, cuando no trabajo. ¿Pero usted tiene una voz de que le dio duro anoche? No, ¿qué pasó? No, no, él no es de ahí. Él no es de ahí. ¿Usted no toma quinito? No, no, un traguito social, pero no de qué... ¿Cuál es su bebida preferida? Me gusta un buen vino, un buen whisky también, pero no es de que derrumba así. Es un hombre de familia. Usted es un hombre, entonces, moderadamente con tragos. Un traguito, sí. ¿Y ha sido incapaz alguna vez de haberse emborrachado y perder los estribos? Pero venga, claro. ¿Y a quién no le gusta? O sea, ¿a quién no se ha dado un buen día? Como ser humano y mal dominicano. Pero ya eso es una etapa pasada. Sí, eso pasó. Ese look y esa producción de hoy, el ensayo de un merengue que a todas luces ha sido bien logrado, ¿marca que una pauta, una reorientación o parte de tu oferta? ¿Sabes que la forma ahora de uno mercadear la música es diferente? Ya están las redes sociales. Entonces, usted tiene que estar con videos bien logrados, que la gente haga suya, que la gente lo baje y lo disfrute por YouTube. Y entonces ya el negocio es visual y también presencial. Entonces, uno tiene que estar en esto, promocionando la cosa para que sintonice las redes sociales con la nueva generación. ¿Cómo te ha marcado el del 20 al 22 que estamos, estos dos años? ¿Cómo te ha marcado primero las finanzas, después el ánimo y tercero la producción, tanto la pandemia como las guerras que se han suscitado? La pandemia tuvimos parado casi por un año y pico. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos un nombre internacional que siempre vivimos haciendo gira. Ahora que vamos a llegar de Honduras, ahora vamos para Colombia. Siempre estamos trabajando y también aquí nacional. Entonces, es mantener ya el artista vigente. ¿Tienes producciones que te generan rollo artista y que te llega dinero de esas organizaciones? Sí, sí, ya todo. Bueno, y esa ocasión está en YouTube, y esa ocasión está en todas las plataformas digitales. ¿Es que el artista nunca puede dejar una idea de si le va bien el chiquito? El artista es muy reservado para él. Yo lo dije desde el principio, haciendo merenguitos para comer, haciendo merenguitos para guardar. O sea, porque en esta carrera tenemos muchos ejemplos de gente que ha hecho buena carrera, buen dinero y lo ha perdido. ¿Usted ahorrativo le gusta guardar? No, que tiene que ser así, porque hay que invertir en la carrera también. ¿Y ese ahorro se expresa en una cuenta bancaria o en bienes? No, pero venga acá, Luisín. Oh, pero vamos a hablar acá, Luisín. Vamos a hablar del concierto, Luisín, en Jarabacoa. En Jarabacoa, el domingo. ¿Usted lo quiere tirar para los hondos? Ah, pero la deje y me va de ahí. No, pero tu padre sí. Tengo una preguntita por aquí, por favor. Adelante. Oliver Peña, el vegano, un saludo especial. Me respeto. Saludo para mi hermano, Benito Méndez, el hombre merengue. Mire, me gustaría saber cuántas composiciones tiene el hombre merengue y cuál de esas composiciones es que le ha dejado más dinero en su trayectoria artística y como compositor. Guau, muy buena pregunta. Bueno, yo debo andar por... O sea, que la mía no era buena pregunta. No, porque hablar de composición, yo amo componer merengue. Yo vuelo más tarde. No, no, no. Debo andar por los 300, casi 400 canciones compuestas y grabadas desde Richie Ricardo, Coco Van, con Johnny Ventura, con Quinito Méndez, Roca Banda, Rica Arena y un sinnúmero de artistas que también han grabado canciones mías. Bueno, pero la más vendida de todas es una canción con una letra poética que dice, hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar. Esa es la canción más... Más vendida de mi carrera, hermano. Y le genera todavía recursos. Todavía, todavía. Porque lo viven grabando. ¿Y cómo usted llegó ese hoyo? Yo he hecho una historia varias veces. Un padre a la casa. Venía de Puerto Plata y David Armengó, que estaba en el grupo, tocando a tabales. Comenzó con decir cosas y los músicos repetían. Todo lo que él decía, los músicos lo repetían. Y eso me llevó a armar un trabalengua. Lo que diga Quinito es lo que va. Si Quinito dice sí, ahí sí. Ese músico nunca le reclamó algún derecho de paternidad, de derecho de autor. No, no, no. Y cada vez que... Porque somos muy buenos amigos. Y lo digo siempre los medios. O sea, no es que él hizo las canciones, hizo las letras. Sino que todo lo que él decía, los muchachos repetían. Y yo voy a organizar algo así. Y entonces, ahí vino lo del trabalengua del hoyo. Quinito, que la disquera no creía en... Juan y Nelson no creía en esa canción. ¿Qué es lo que pasa con... ¿Qué es lo que tiene Colombia de especial? Que usted y otros merengueros dominicanos... Pero dile tú, no le diga a usted. Es un tema de respeto, ¿no? Es lo que aprendí en mi hogar. Es un tema... ¿Qué es lo que pasa allá? Que pueden sonar igual o más en algunos departamentos que en la República Dominicana. Colombia ama el merengue, con locura. O sea, eso no dice que no, que la música urbana, que la música... No, no. Ellos aman el merengue como si fuera una música de ellos. Entonces, por eso que tú ves Di Herrera, Sergio Vargas, Rica Arena, vivía allá prácticamente. Se fueron ayer. O sea, y es caminando todo. Ahora vamos a hacer cinco shows, creo que hay como diez artistas para allá. ¿En qué lugar? O sea, ellos aman el merengue. ¿En cuál ciudad? Vamos, comenzamos en Cali. Vaide Herrera, Sergio Vargas, José Esteban, Miriam Cruz, Quinito Méndez. Tienen una gran... Son cinco shows en varias ciudades de Colombia. Pero el que quiere disfrutar de Quinito este fin de semana en Jarabacoa. En Jarabacoa. El domingo, el super, ultra, mega merengazo. Luis Medrano es creativo. No, que un gurú. Hiperbólico. Yo le digo el gurú de la música. Villalona, Fernando Villalona, Mili Quesada, los hermanos Rosario, Sergio Vargas, Eddie Herrera, Miriam Cruz, Andy Ventura, Crispy, Ramón Orlando, Bonnie Cepeda, Josie Esteban, Rafi Matías, Fefita la Grande, Estefany Contanza y Juan Oroduro. Julián Oroduro. Nito, quiero tener la cortesía de brindarte Café Santo Domingo. Un palo. Ahí lo tienes a tu derecha. Aquí, mira para acá. Ahí, mira. Nito, estoy viendo... Yo le saco una canción a esto. Ajá. Que comienza Santo Domingo. Ay, qué lindo. Mira una cosa, Quinito. Viendo los aspectos visualmente de un artista, veo que has perdido libra, tienes un look. Me gustaría que hablar un poco de esa imagen. Te veo en la mano un reloj de esos que son caros. Ah. No, ese... Ese reloj, ¿qué marca es? Un reloj normal. Eso es chino, eso es chino. Pero no lo tienes que esconder, se veía muy bien. Ah, bueno. Y aquí tienes un... Tiene que lo atraque. Yo soy la esposa mía que se bota ahí, ella es bien creativa, sabe mucho de eso. Y siempre me pone una cosita rara, una vaina. ¿Te llevas bien con tu esposa? Claro, esa es la reina. Oh, pero ven acá. De la dinastía pañagua. La reina de ella es pañagua también de mi pueblo. De la dinastía pañagua. Y ella te acompaña, te ayuda a cambiarte a esta hora o cómo es la relación. O sea, es una mujer bien formada, viene de pañagua, de pañagua, de pañagua, de pañagua. Y nada, o sea, como la buena mujer, una excelente relación. Una buena compañera, una buena compañera. Su esposa al salir, ponte esto, quítate aquí. ¿Cuántos hijos tiene, Quinito? Dos. Por cosa la vida murió una en el parto, pero tenemos un varón que el día, una hembra que el día y José. ¿De ya de mucha edad o pequeño? No, bueno, José tiene 18 años, ahora ha cumplido 18 años. ¿Y qué despunta él como de su carrera? ¿Qué le interesa hacer? José no le gusta mucho, José es medio tecnológico, Lía sí. Lía tiene, se le ve el talento de la música, a ella le gusta la música. No lo manifiesta mucho, pero cuando tú vas dentro de ella, tú sabes cuando a la gente le gusta la música. ¿Y te gustaría que ella llegara? Me encantaría, me encantaría. ¿No dicen que eso es bien complicado, ser artista? Bueno, pero una satisfacción tú hacer música, la gente verla bailar, disfrutar tu música, una música sana, específicamente. El otro quinito, el quinito empresario, desde el punto de vista de qué te gusta invertir, tienes tierra o tienes casa, la parte inmobiliaria. ¿Y qué tú le recomiendas a los artistas? Porque hiciste un buen ejemplo de decir que hay que ahorrar. Claro, claro. Haciendo un merenguito para comer y para guardar, porque es una carrera que se gasta mucho dinero. Entonces, si tú hiciste una buena gira, tú tienes que guardar una parte, porque tú no sabes hasta dónde es que la gente va a sintonizar contigo. Vienen nuevas generaciones, mira hoy los urbanos como están rompiendo. Entonces, tú tienes que administrar la cosa bien. Hay gente que los malgastan en rumba, en gozadera, y eso no puede ser. Quinito retribuye a la sociedad dentro de lo que llaman compromiso social. Tiene una fundación en la familia. ¿Qué hace Quinito por su pueblo en Padre de las Casas? Bueno, tenemos la fundación Quinito Méndez, hemos graduado casi 400 muchachos de música. En estos momentos estábamos ya buscando, porque lo teníamos con la gente de Indotel y necesitaban el edificio. Y ahora vamos buscando la estructura para seguir enseñando a los niños allá en Padre de las Casas a hacer música, bueno, estudiar música. Al final del día, ¿qué sueño le falta a Quinito Méndez por realizar? ¿Cuál sería tu deseo en la larguedad del próximo lustro, cinco años o en tu carrera? ¿Qué te falta por hacer? Bueno, mi sueño es seguir aportando al merengue. Yo amo el merengue. Esa es mi vida. Entonces, es buscar, por ejemplo, ahora cuando ese tema comienza, tú dices, wow, pero qué diferente. Dices, el ritmo, comienza el ritmo solo. Después viene el bajo. O sea, nunca se vea hecho. Porque yo es como enseñándole al mundo de cómo es cada instrumento que lleva el merengue, uno a uno entrando. Y eso es seguir aportando a la música dominicana. ¿Tiene algo pendiente, algún concierto grande o algo que te falte por realizar que tú dices, tengo que llegar ahí? Bueno, ya hicimos 35 años de Quinito Méndez. Creo que el año que viene viene un concierto grande. Este año viene junto con Ricarena también ahora, pronto, que la gente tiene ansia de ver a Ricarena. Se va a llamar de padre a hijo en Jarro Café. O sea, trabajando con nuestra música. Imposible ya olvidar. ¿Y Pochi y familia? ¿Cuál es la relación con Pochi y familia? ¿De amistad? ¿Son amigos? ¿Son compañeros? ¿Sabes qué familia? Yo soy un hermano. Lo que pasa es que la gente lo enfrenta. Y cada vez que nosotros nos juntamos nos reímos porque nos tienen enemigos la gente. Pero no, familia. En su mente. Quinito, Quinito. Sí. Y yo te quería preguntar aquí, ¿qué fue lo que te salvó la vida en la Cocoban? ¿Cuál fue la letra, el merengue que te salvó la vida cuando fueron a ensayar allá en la casa de Pochi y familia? Una gran historia. Sí. No, el ensayo no era en la casa de familia, sino en los minas por ahí. Y entonces yo llegué y cuando llegué al ensayo ya había, estaba ya a nivel en mi lugar porque iba a entrar, el disquero quería una mujer. Y entonces cuando yo llegué, oh, pero yo no sabía que me iban a sacar. O sea, lo sacaron a usted sin avisarle que lo iban a sacar de la orquesta. Y me parece que le iban a aprobar y no me invitaron al ensayo, yo llegué. Y entonces cuando... ¿El tirate? Sí, y entonces cuando yo llegué a esa muchacha, Pochi me dice, no, no, pero entra, ven, ven. Y entonces éramos ellas a la arte y cuando terminó el ensayo yo le enseñé a la familia el tema La Cocoban. Al llamarse La Cocoban, ¿cómo? La Coco lo dice, Coco, la Coco, la Coco, wow. Ensayamos ese tema ese mismo día y ese tema me salvó la vida. Un poco de los otros y ver la reacción tú como artista. Por ejemplo, mañana el Gran Combo celebra el 60 aniversario aquí. ¿Qué opinas del Gran Combo? Wow, una institución de la música, una institución de la música. A mí me encanta la música del Gran Combo porque tiene música romántica, tiene salsa de pueblo, trampolín de Johnny Ventura. ¿Por qué sigo viendo que te sigue haciendo falta Johnny Ventura? Oh, pero claro, me va a hacer falta siempre. Porque es que es el merengue, para mí, para mí, el merengue Johnny Ventura. ¿Grabaste un tema con él? Grabamos seis, ¿eh? Seis. Algunas preguntas ya en la parte final de saber tus preferencias. ¿Cuál es el mejor urbano, el que tú te darías el gusto de oírlo en tu carro, un urbano? Urbano, a mí me gusta Don Miguelo porque tiene mucho subín. Y de un bolerista. Y también la música de Don Miguelo no es tan... ¿Y de un bolerista? Bueno, ahí me gustan mucho. Dime uno. También los sextos. Muy bien. ¿De aquí? Ah, ¿de aquí? No, en bolerista. Anthony Río. Anthony Río. ¿Por qué el loco Anthony Río? Porque es que la música de él es de pueblo. Daban el alma. ¿Llegaste a oír a Fausto Rey alguna vez? Fausto Rey muy bueno también, otra estrella. ¿Y de rojo, de esa música americana? Yo ahí no sé mucho. ¿No sabes mucho? No, no. Pero me cuentan que sí te gusta eso de balsier, de asunto de brujería. Pero no soy brujo. No, brujería no. Tú nunca he hecho altura. O sea, yo nunca he ido a bailar de brujo. Tú nunca he hecho brujería. Lo que soy un loco con la música. Yo quería ligar los atabales con el merengue. ¿Nunca he hecho brujería? No, no, no. Soy una brujería. Yo soy un hombre de Dios. Es esoterismo. ¿Sigues yendo a la iglesia? ¿Ah? ¿Sigues yendo a la iglesia? Claro, claro. Soy un hombre de Dios. Un hombre de Dios, un hombre merengue. Chinito Méndez, el nuestro, el mejor. Felicidades. ¡Falante! Y un hombre que siempre ha dado un buen ejemplo. Con esto termina la jornada de hoy. Hoy mismo la Super 7. Gracias por su atención. Disfruten el fin de semana.